La identidad del nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal será revelado el próximo lunes una vez obtenida la constancia de mayoría de votos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, informó el virtual presidente municipal Arturo González Cruz. Sí lo sé, ya de hace tiempo lo tenemos, me he reservado el nombre y me lo voy a seguir reservando hasta en tanto no logremos tener la constancia de mayoría y podamos hacer unas reuniones con personas del nivel federal y el estatal y desde luego también vamos a buscar la relación binacional. El futuro alcalde dijo que se trata de una persona oriunda de Tijuana con experiencia en la materia, sin embargo no quiso dar más detalles. Sobre el tema de inseguridad que aqueja la ciudad, González Cruz dijo que combatirá la problemática en sus distintas raíces para atender las necesidades a corto, mediano y largo plazo. Con el tema de seguridad le vamos a centrar frontalmente al tema en las vertientes que se le tiene que atender, en uno por el lado de la policía, equipamiento, coordinación, entrenamiento, honestidad. Por otro lado el aspecto de atención a las adicciones que contribuyen en muchos delitos, robo, asalto entre otros y en el tema fundamental a largo plazo de que se construyan las oportunidades que debe tener nuestra juventud, donde debe tener nuestra niñez para que a través de un trabajo digno, justo, bien remunerado pueda atender a su familia y tengan los espacios para bien. Por último González Cruz dijo que la Guardia Nacional jugará un papel importante en la seguridad de Tijuana, ya que actualmente la policía municipal se ve rebasada ante las necesidades de la ciudad. En el corto plazo muy importante, tenemos graves problemas de inseguridad y además Tijuana cuenta solo con el 30% de la policía, del número de policías que se requiere. Entonces en el corto plazo, mientras no podamos aumentar esos números con policías entrenados, eficientes, honestos, tenemos que buscar acciones conjuntas con cuerpos como la Guardia Nacional. Entonces tenemos que buscar esa coordinación con ellos. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa. ¡Gracias!